Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 26 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Esteban. Esteban significa coronado. Esteban pertenecía a la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Es considerado protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. La Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, narra que cuando en Jerusalén hubo una protesta de las viudas, huérfanos y pobres, los doce apóstoles dijeron, A nosotros no nos queda bien dejar nuestra labor de predicar por dedicarnos a repartir ayudas materiales. Y pidieron a los creyentes que eligieran por voto popular a siete hombres de muy buena conducta y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encargaran de esta labor. Y entre los siete elegidos resultó aclamado Esteban que, según la Escritura, estaba lleno de gracia y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Fueron presentados a los apóstoles, los cuales oraron por ellos y les impusieron las manos, quedando así ordenados de diáconos. La plenitud del Espíritu Santo es la fuente y la razón de la fe de Esteban. Esto le hará un testigo valioso y decidido del Evangelio ante los judíos de Jerusalén. Esteban fue falsamente acusado y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Antes de morir, exclamó y oró por sus asesinos. Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oremos. Señor, concédenos la gracia de imitar a San Esteban, que por amor a Jesús se entregó siendo el primer mártir y el modelo a seguir para poder perdonar a los que ofenden y amar sin medida a nuestros enemigos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos